La iglesia estaba adornada Y que no llegaba, y que no llegaba Y la gusanita muy nerviosa se paseaba Y que no llegaba, y que no llegaba Y la gusanita muy nerviosa se paseaba Comienzan las campanadas entre el miedo general El cura empezó la visa, ya no se pudo esperar El ógeno preparado para la marcha anuncial En esto que está corriendo, él se empieza a desmayar ¿Pero dónde andabas? ¿Pero dónde andabas? Es que me entré tuve para darme una boleada ¿Pero dónde andabas? ¿Pero dónde andabas? Es que me entré tuve para darme una boleada Y nos vamos bailando bonito con... La diferencia Rico La iglesia estaba adornada, se casaba María Inés Una linda gusanita prometida del siempre El novio que no llegaba, ya pasaba de las diez Y ahora poco le faltaba a la pobre María Inés Y que no llegaba, y que no llegaba Y la gusanita muy nerviosa se paseaba Y que no llegaba, y que no llegaba Y la gusanita muy nerviosa se paseaba ¿Pero dónde andabas? ¿Pero dónde andabas? Es que me entré tuve para darme una boleada Y que no llegaba, y que no llegaba Y que no llegaba, y que no llegaba